Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog y felices fiestas, feliz navidad, y bueno, no sé si desarrollar feliz año nuevo porque no sé si nos veremos antes de año nuevo. Así que bueno, yo por si acaso, feliz año nuevo a todos los que veis este directo, porque bueno, por motivos de estudios, de exámenes, que los tengo, empiezo el 10 de enero con los exámenes, pues estoy un poquito pura de tiempo, estoy estudiando bastante, y la verdad no sé si me va a dar tiempo a hacer streamings, no lo sé, que no os pudo garantizar que nos veamos antes del nuevo año. Así que bueno, os felicito ya año nuevo, espero que tengáis una entrada de año muy buena, y os deseo un feliz 2019. Y nada, este video lo hago más que nada porque no sé si habéis visto el directo que he resubido antes de este video, si no lo habéis visto, ir a verlo. Pero bueno, en ese directo que he durado casi una horita, os he comentado nuevos proyectos que tengo en mente, nuevas sorpresas, y un sorteo, como siempre, me gusta regalar cositas, regalaros cositas y daros las gracias por nuestro apoyo, pues un sorteo para celebrar la Navidad. Así que vamos a ir empezando con los proyectos que tengo en mente, y os los voy a ir comentando y luego pasamos con el sorteo, ¿vale? Bueno, pues comenzando, nada, deciros que voy a estar un poco ausente, como yo os he dicho antes, hasta, digamos, hasta el 23 de enero, ¿vale? Sé que es casi un mes, pero no voy a poder estar por temas de estudios y demás. Pero a partir del 23 de enero hasta el 29, que es la salida de un juego muy, muy esperado, vamos a estar a full con Dark Side 3, si no hago directo de estos días, como os repito, vamos a estar a full, a full, a full con Dark Side 3, vamos a terminar Dark Side 3, intentaré terminar Dragon Age Inquisition, que sabéis que tenemos ahí la segunda vuelta a medias, y bueno, si nos da tiempo antes de la salida de este juego el día 29 de enero, pues a lo mejor, y solo a lo mejor, Life is a Strain Before the Storm, que también lo tenemos ahí a medias. Pero bueno, mis objetivos ahora mismo son terminar esos proyectos, terminar el Final Fantasy XV, terminar el Final Fantasy XII y el Tales of Zestiria, lo tenemos ahí también aparcado. Y bueno, digamos que a partir del 23 de enero, como esto es un poquito más libre, ya no voy a tener clases, a lo mejor algún que otro día tengo que ir por la mañana a trabajar en mi trabajo de fin de carrera, pero por azar les voy a tener completamente libres, así que podemos seguir turnando los directos un día u otro a la semana. Aparte de eso, pues deciros que traigo también una nueva sorpresa, y no solo son vídeos de PC. Y la sorpresa es que por fin me voy a comprar la PlayStation 4. Y tengo pensado, el primer juego nada más tenerla es el Kingdom Hearts 3, como comprenderéis, es un juego que llevo muchísimo, muchísimo tiempo esperando, y es el momento. Ha llegado el momento. Y eso, jugaremos el Kingdom Hearts 3, terminaremos el Kingdom Hearts 3, eh, el Kingdom Hearts 3, el Kingdom Hearts 3, y seguramente cuando terminemos, continuemos con el Detroit Beacon Human, y una vez que terminemos el Detroit Beacon Human, pues ya veremos si rejugar los Kingdom Hearts anteriores, que también me compré en los packs, o voy a empezar con el Horizon, o con otras cositas. Ya os digo que tengo que hacer una lista, ¿vale? Voy a hacer, una vez que retome los directos y el canal y demás, voy a hacer una serie de horarios para publicar, tanto en Discord como en Twitter, como aquí en la caja de descripción de aquel vídeo. Haré un horario diciendo los diferentes streamings a las diferentes horas de diferentes días. Ese horario, pues me imagino que se podrá editar según como me convenga, y según como esté, y eso. Pero más que nada, que sirva como referencia. También, pues yo que sé, que jugaremos a otras cositas para PC, que van a salir muchos juegos, el Devil May Cry, por ejemplo, y eso. Y eso en cuestión de sorpresa, y en cuestión de juegos, nuevos proyectos, y demás, creo que no se me olvida nada. Creo. No lo sé. Ah, sí, sí, sí que se me olvida, sí que se me olvida. Deciros que, bueno, mucha gente me seguís en Twitch, o habéis venido a YouTube por mi Twitch, porque subo o juego bastante a Guild Wars 2, ese MMORPG, que sabéis que le dedico muchas horas, y tal, pues que sepáis que junto con Vortus, que os dejaré el vídeo en la caja, o sea, el canal, en la caja de descripción del vídeo, junto con Vortus, vamos a comenzar a subir guías, ¿vale? De contenido relacionado con el juego. Guías de clases, guías de contenido, que la gente, pues, se llega a nivel 80, ¿y qué haces? Guías de mecánicas, de... en game del juego, un montón de cositas. Y aparte de eso, creo que... Ah, bueno, sí deciros que también tenemos un clan en ese juego, que es español, que no pedimos representación liberatoria, ni donación, ni nada. Es un clan casual, en el que somos muchas personitas, estamos bastante activos, se organizan bastante eventos, y que es un amor de clan. Y que me sigáis en la cuenta de YouTube, que la manejo yo, que también la tendréis en la caja de descripción del vídeo, si queréis saber más información sobre ella. Aparte de proyectos futuros, creo que procedemos, por fin, a hablar de lo que nos interesa, que es el sorteo de Navidad. Os traigo unas cuantas sorpresas. La primera, bueno, os voy a decir cómo vamos a participar, ¿vale? Y ahora os diré los premios. ¿Cómo se participa en el sorteo? Como en los sorteos anteriores. Dejaréis un comentario en el vídeo, ¿vale? En la caja de comentarios de este vídeo, diciendo qué juego preferís, de lo que voy a sortear, y alguna forma de contacto, que yo pueda ponerme en contacto con vosotros. ¿Vale? Aparte, eso os dará una oportunidad de participar. Tenéis un total de 6 oportunidades de participar. ¿Cómo son las 5 seguidas, las 5 restantes? Bien, pues se harán por Twitch. En Twitch tenéis una opción, como siempre, todo esto, si tenéis alguna duda, podéis revisar los sorteos anteriores. En Twitch, que os dejaré el enlace en la descripción del libro, tenéis un sitio, un apartado que se llama Tienda de Purugalletas. Las Purugalletas son la moneda de mi canal de Twitch, y se reciben 10 Purugalletas cada 10 minutos que veis el vídeo. Son totalmente gratuitas. Cierto es que si sois suscriptores, si donáis, si hacéis bits, si hosteáis o lo que sea, pues os dan puntos extras, o os dan el doble de puntos. Bien, pues voy a poner la opción en la tienda de Purugalletas que va a poner Sorteo. Y en ese sorteo, pues os van a dar la opción por un número X de papeletas, o sea, de Purugalletas, os van a dar la opción de comprar 5 papeletas, hasta 5 papeletas como máximo. Como a más de 5 no las acepto, y no os devuelvo las Purugalletas como compréis más de 5. Tenerlos 20. Pues serán esas las opciones hasta completar las 6 opciones. Repetimos, una opción en los comentarios de este vídeo, y 5 opciones más para participar en los sorteos desde la opción de Twitch. ¿Vale? Bien. Los premios son los siguientes. El premio número 1 será el Darksiders 3 para PC, que ya lo llevo diciendo mucho tiempo que iba a sortearlo, pero no he podido ponerme hasta ahora. El premio número 2 será la segunda expansión de Guild Wars 2, que es Heart of Thorns, es decir, corazón de espinas. Y el tercer premio será la segunda expansión de Guild Wars 2, que llama Path of Fire. Aparte, se nos sortearán 2.000 gemas de dicho juego, es decir, la moneda de pago de dicho juego de Guild Wars 2. Pero el último premio va a ser una sorpresa. No os voy a decir nada más. Solamente os diré que si os interesa alguno de estos premios pues me diréis el 1, 2, 3, 4, una sorpresa. Repetimos, el 1 es Endersiders, el 2 es la primera expansión de Guild Wars 2, el 3 es la segunda expansión de Guild Wars 2, el 4 son las 2.000 gemas y el quinto son... es una sorpresa. Es un juego, obviamente, y de, digamos, temática RPG, bueno, no sé, os lo dejo ya cuando descubriáis qué sorpresa es. ¿Vale? Pero es una sorpresa. ¿Qué tenéis que hacer? Lo he dicho, me tenéis que poner tanto en los comentarios de YouTube como cuando compréis los tickets de Buru por Buru Galletas me tenéis que poner vuestro usuario de Steam o de Discord o de alguna forma de que pueda yo ponerme en contacto con vosotros. ¿De acuerdo? ¿Cuándo finaliza el sorteo? El sorteo finaliza el 7 de enero por la noche. Yo avisaré sobre la hora de la que haré el streaming por Discord y por Twitter, ¿vale? y lo haré tanto en YouTube como en Twitch. Será a lo mejor un streaming cortito porque tengo esa amenidad pero para que igual no hay idea. Finaliza el 7 de enero. Acordad, 7 de enero. Bien, pues dicho, los proyectos futuros, los sorteos, cómo se participa, la fecha de fin del sorteo, pues no me queda deciros nada más que paséis unas bonitas fiestas, un buen año nuevo y bueno, que disfrutéis mucho de estas fiestas que son muy importantes. Hay que estar con la familia, hay que estar con los seres queridos aunque nos den pequeños disgustos pero bueno, solamente los tenemos a ellos al fin y al cabo. Y nada, que muchísimas gracias por ver este directo, muchísimas gracias por acompañarme un año más. Espero que sean muchos más años y nos vemos en el próximo directo en el próximo video. ¡Chau, chau!